... Yo formo parte de los vecinos de este barrio y bueno, ya estamos aquí agrupados para protestar contra la tala de árboles que van a hacer en este pequeño monte que se llama Monte Calvario, donde en Semana Santa celebramos aquí una de nuestras procesiones más importantes y bueno, como veis es un monte que está lleno de árboles la gran mayoría de ellos son pinos y bueno, el ayuntamiento ha decidido este año que iba a talar unos cuantos pinos y bueno, otros no son pinos y estamos aquí protestando por ello porque son árboles que hacen su función que llevan muchos años aquí y que bueno, son seres vivos Pues esta mañana procedíamos a talar los árboles a los árboles que nos comprometimos en el pleno del 1 de febrero por que esos árboles a la larga van a producir una serie de daños en las instalaciones del mismo en el muro, en el caseto de la entrada y por ello decidimos creo que con buen criterio el talarlos antes de que produzcan esos daños hemos talado cuatro pinos falta un pino de la parte de atrás del caseto y eso es todo lo que desde el ayuntamiento hemos dicho y vamos a proceder a ello Esta mañana pues nos ha sorprendido de que había gente del ayuntamiento y nos han dicho que le iban a empezar a cortar los pinos nos hemos puesto ha dado la coincidencia de que se ha estropeado la motosierra se han tenido que ir hemos venido a más vecinos y entonces han llamado al encargador del ayuntamiento porque les ha dicho hay gente aquí, nosotros hay gente aquí no queremos hacer el trabajo porque nos pueden estorbar entonces en una primera vez se ha paralizado todo vale pero al momento otra vez han venido otra vez aquí y entonces que ha habido más gente y entonces ya la cosa querían localizar al alcalde el alcalde estaba inlocalizable querían llamar a la guardia civil en total que al final nos han dicho oye se paraliza todo hasta nueva orden La hostala el ayuntamiento por decisión del equipo de gobierno y después de valorarlo muchas veces porque a nosotros se nos dice en una reunión de la coordinadora de la semana santa justamente después de la semana santa del año del 2023 en la que se nos insta a mirar esos pinos porque primero no se ve la procesión y segundo puede no dejar paso al paso mismo de la procesión del jueves santo Cuando yo he llegado a la hora de comer a mediodía me he acercado y he visto al concejal entonces me he acercado porque yo he estado 12 años en el ayuntamiento y sé un poquito de qué va el tema le he dicho que por favor nos enseñase la orden que tenía de la DGA como que efectivamente habían hecho la solicitud qué motivos daban para cortar los árboles y que nada que no lo enseñare si era convincente pues no tendríamos nada que hacer me ha dicho que no hacía falta yo creo que no es así y entonces le he dicho llama a quien sea y que te den la solicitud mientras tanto no se te ocurra cortar un pino más pero se ha marchado otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que ha llamado la Guardia Civil que no sé qué pensaba que le iban a hacer los vecinos ya me parece un poco lamentable la verdad Bueno, esta es una decisión propia del ayuntamiento es una serie de pinos en el casco urbano y por tanto la potestad la tiene el ayuntamiento pero es lo mismo que hemos procedido como en el corte de los pinos que hemos realizado que realizamos ya por ejemplo en la glorieta de Doña Oliva Gasque o en el pinar del Cabeza de Buena Vista del Polideportivo Descubierto una serie de pinos que al final produjeron un daño los tuvimos que cortar y para que eso no se produjera pues hemos decidido con buen criterio quitar eso como digo esos cuatro pinos y ese pino que todavía falta para ello Aquí podemos ver dos pinos cortados que están aquí enteros y aquí lo veis cortado luego los otros pinos ya están en el otro lado que es lo que daba la calle lo que los vecinos nos gustaba que nos daba sombra se asomaban a las ventanas y veíamos naturaleza veíamos verde yo vivo un poco más arriba pero también desde arriba veo verde ahora miras aquí y ves ves la calle ves las casas no ves este paisaje que nos transmitía tranquilidad y naturaleza por ejemplo el más gordo que es este que ahora veremos ahí era un pino enorme super verde y tapaba todo lo que es el camino vale no dejaba verde la calle hacia adentro pero entrabas por aquí parecía que estabas caminando fuera del pueblo por un monte vemos que es tierra pinos, árboles te transmitía tranquilidad podías descansar pensar en tus cosas pasear con el perro como muchos vecinos suben a dar la vuelta todo el calvario con el perro y pues poco a poco no sé si nos quitan los pinos y nos quitan el verde es que nos están dejando sin una zona verde de nuestro pueblo bueno pues esos pinos se han marcado y esa quizás es la controversia que se haya podido generar en el municipio esos pinos se marcan porque son todos los pinos que hay en el calvario que son de una clase de pino que es el pino carrasco y por eso únicamente se han marcado y yo les aseguro y les digo aquí que no se van a talar que únicamente los pinos que se han talado son los cuatro que se han talado y uno que todavía falta de la parte de atrás del caseto nada más si nos ha sorprendido a nosotros que vivimos al lado los demás no nos ha sorprendido no nos ha sorprendido Gracias por ver el video.